Acompáñenme a chacharear. ¡Ya llegamos! Eh, Luisito te recibe, qué buen servicio. Amigos, viene la mejor temporada del año, Halloween. Y alguien dejó tirados en mis papeles. Necesito un nuevo espejo porque Gato rompió mi espejo, así que me voy a llevar ese. ¡Vámonos! Y espero que este dure. Ustedes saben que mi pasión es gastar dinero en mis animales y darles juguetes, pero yo siempre he querido llevarme este pollo y esta vez me lo voy a llevar, ¡Aunque te resistas, pollo! Ya, eres mío. ¿Cómo le ponemos al nuevo pollo? Amigos, no me puedo resistir, voy a comprar algo. Unos ojitos y una arañita. ¡Me encanta! Y esta está también cool. Amigos, me voy a disfrazar de pirata porque me encantan los pirotos. Comenten un emoji de una araña si quieren que disfrace a mis animalitos de Halloween. Hay varias cosas. Me voy a llevar de una vez los disfraces para mis animalitos. Esta va a ser para gatito. Y estos le quedan perfectamente a Shaq. ¡Makani quiere ese dulce de naranja! ¡Makani, no puedes comer dulces! ¡No puedes comer dul... ¡Suéltalo! Nada más lo estás toqueteando todo y manoseando. ¿Lo vas a tirar? ¡Makani, no puedes comer eso! ¡Suéltalo! ¡Te salvaste de mí, maldito! No sabía que a los mapaches les gustaba el dulce. ¡Órale, y lo vuelves a buscar! ¡A ver, cola rayada! ¡Deja ahí! ¡No, no! ¿Por qué estás manoseando todo ahí? ¿Por qué estás manoseando? ¡Mira cómo manosea! Ni agarra nada, nada más está ahí tocando todo. ¡Mira, lo vas a tirar! ¡Lo vas a... Lo volviste a encontrar... ¡Déjalo! ¡Te digo! Mejor le traemos algo para ella, ¿no Oslo? Como... ¡Una plátano! ¡Una plátano! Creo que voy a hacer un video de Makani probando comida. Siento que Makani está muy sola. Porque Shaq se metió sin permiso. Shaq, ven acá. Ándale, Shaq. Salte. Vente. ¡Makani! Ya llegó Shaq a jugar. Vamos a espiarla para ver qué hace. Se está estirando, mi amor y musa. Makani. ¡Ay, ya no está! ¡Ahí está! ¿Qué es esa cosa, bro? ¿Qué es eso? ¡Que por... ¡No le tomes de ahí! Ok, tengo que limpiar toda la alberca. Está llena de croquetas. ¡Por tu culpa! O la tuya. Y luego Oslo que no sabe tomar agua normal. Y mete la mitad de su cuerpo. ¡Eh, no te vas a meter, eh! Adiós. Adiós. Así vamos con la construcción del rascador. Y pues va. ¡Makani! ¡Qué bueno que me ibas a ayudar! ¡Y miren cómo quedó! Está de mi tamaño. Me despierto en la noche y lo primero que veo es esto. ¡No manches! ¡Me espantaste, Jack! ¡No me hagas eso, bro! ¡Vienes y me das mordidas en los pies en la noche! ¿Tú crees? ¡No! Se pasó de lanza, amigos. Sí me espantó. Estás bonito, pero de noche sí pareces chamuco. El chuki. ¿Alguien me explica qué son todas estas cositas volando en la pantalla? Es polvo, bro. ¡No! ¡No, bro! Es que sí espantas. Nada más escucha. ¿Dónde estás? Siento que me va a salir algo. ¡Ay! La verdad soy yo. ¿Dónde estás, Jack? Bueno, amigos. Y esas son mis noches con Jack. No me veo. Llegó el momento. Estos chamacos están acostumbrados al pasto, pero ellos no. Así que vamos a abrirles para ver la primera reacción. Oslo adentro. Tú también. Es que luego Oslo es un poco brusco. Ok, todo cerrado, todo adecuado. Ahora sí. ¡Hola, chamacos! ¡Se nos fue el zorro! ¿Qué pasó, Chaco? ¿Qué pasó? Creo que Jack quiere agarrar esa piedra. Niños, o sea, hace años que Jack no estaba en el pasto. ¿Qué pasa? Se llevó una piedra. ¿Te gusta tu piedra? Ok, y esta es la primera vez que Makani toca el pasto en su vida. Ahora veamos su reacción. Osito. Makani, ¿pero por qué te metes? Mira, ven. Vente. Vente. Mira. Mira. ¿Por qué se meten? Chale.